Bienvenidos, aquí estamos nuevamente listos, preparados para tener este recorrido. Espero que lo disfrutes. Si es así, apoya al canal dándole manita arriba al video. Quédate hasta el final del recorrido. Te sorprenderán todo lo que encontramos en este botón de basura. Sin más que decir, vengan conmigo. Vamos a ver qué encontramos. ¡Bienvenido! Y aquí vamos nuevamente con estos contenedores. Veamos qué es lo que tienen dentro. Y vamos a ver si podemos rescatar algunas cositas de aquí. Ya saben, estos contenedores no pueden faltar porque siempre encontramos algo. Uy, esta vez no es la excepción, miren. Vean cuántas cositas hay aquí tiradas. Creo que aquí tiraron las cosas. ¿De qué se trata? ¡Uh, vean esto! Son decoraciones. Este es un ataúd. No sé si trae el esqueleto. Pero es una chulada para la festividad de Halloween. Aquí está. Vean aquí hay algo tirano. Es una de adema. Y por aquí también, miren. Esto está incompleto. Es un par de aretes en forma de fantasma. Vamos para adentro sin pensarla. Esta caja está llena de cosas. Son decoraciones. Vamos a sacarlas y ahorita se las muestro. Miren todo lo que hay por aquí. Son trajes de Halloween, amigos, para dama. De estos hay varios paquetes. Acá de este lado hay más diferentes. Hay de estas cosas que les acabo de mostrar. Que son decoraciones, son ataúdes. Vamos a echar todo en una bolsa. En esta bolsa grande. Lo que ya les mostré va para adentro. Aquí hay uno más. Aquí hay una bolsita que tiene muchas cosas. Esta queda pendiente. Oh, vean. Un paquete de aretes. Vienen varios. También van para adentro para la bolsa. Más de ademas de las que les acabo de mostrar. Aquí hay complementos de los trajes. Y estas cosas, miren. Que creo que son para ponerse en la cara. Decoraciones. Estos son collares. Un ataúd más. Tres paquetes de capas. Nuevecitos. Y aquí abajo, miren. También hay paquetes de estos. De los que les acabo de mostrar. Son mascarillas. Van para la bolsa. Aquí hay muchas de ademas. De una misma decoración. Aquí hay otro traje. Pienso que es un traje de bruja. Porque es color negro. Más capas. Uh, vean. Esta caja está llena de cosas. Y aquí dice. Pingüins Family. No sé si lo tiraron. Cosas personales. O lo tiró la tienda. Hay unas calcetas. Más cosas de las que les acabo de mostrar. Y aquí hay más paquetes. Hay muchos de los mismos. De este lado. De estas cosas que no pueden faltar. Son decoraciones para Halloween. Rescatamos todo lo que está por este lado. Que es más de lo mismo. En esta esquina tenemos más capas. Más de esas cositas. Más paquetes. Aquí hay un paquete de globos. Miren. Con decoración. Que simula hacer sangre. Aquí de este lado hay otro ataúd. Un paquete de cuchillos. Decoraciones para el pelo. Vean. Aquí hay paquetes de gomas de mascar. De chicles. Aquí hay dos más. Tres. Cuatro. Más bien tiraron un paquete completo. Miren. Este está nuevecito. Descartamos todos los que hay por este lado. Este es el que se ha roto. Está vacío. Estas cositas que son súper útiles para la tienda. Para exhibir cosas. Aquí hay un inflador de globos. Y es todo amigos. Es todo lo que estamos encontrando en estos botes de basura. Lo único que me falta es mostrarles lo que viene en esta caja. Y lo que viene en la caja de allá afuera. Una vista rápida miren. Creo que son peluches nuevamente. Veamos lo que viene dentro de estas cajas. Y como les dije. Creo que son puras decoraciones. Más bien se trata de esto. Miren. Son faldas. Así medio transparentes. De esta tela que es muy delgadita. Todo para la festividad de Halloween. Viene una. Vienen dos. Vean cuántas cosas vienen aquí abajo. Viene un poquito de todo amigos. Pinzas. Pero todo es para la festividad de Halloween. Vienen moñitos. Moños de estos para el cuello. Más pinzas. Más pinzas. Moños. Estas cositas miren. Estas cosas para decorarse la cara. Vean esta chulada. Es un trajecito pequeño de una abeja. Es para mascota. Vienen más trajes. Aquí viene uno de un vaquero. Vienen otros que son de policía. Esto que ustedes pueden ver aquí amigos. Son. Son para el pelo. Más trajecitos. Más moños. Aquí. Hay más diferentes. De este lado más diferentes. Y un poquito de lo ya mencionado. Chulada de cosas amigos. Vean todo lo que he encontrado en estos botes de basura. Vamos a empaquetarlo y lo ponemos en la camioneta. Les muestro lo que viene aquí en esta caja. Miren. Y les dije que eran peluches. Vean este pingüinote. Creo que han tirado toda la colección. Es difícil que se pare. Yo creo que hay que recargarlo de algún lugar. Y aquí hay de varios tamaños. Esta persona coleccionó y al fin de cuentas los tiró a la basura. Hay muchos, algunos pequeños, algunos de diferente material. Esto que es un ave diferente. Un pingüino con su equipo para el frío. Aquí hay otros más. Y es todo lo que venía en esta caja. Les muestro lo que venía en esta bolsa. O es un paquete. Son pulseras. Trae cuatro pulseras cada paquetito. Y lo que es algo diferente es estos son prendedores para el cabello. Y esto, miren. También pulseras pero de diferente diseño. Aquí hay unas más. Un poquito diferentes. Y lo demás es un poco más de lo mismo. Y aquí estamos de regreso. Nos disponemos a revisar qué es lo que encontramos en estos botes de basura. Este ya saben, está lleno de cartón. Está abajo. Uy, aquí hay unos. Hay muchos empaques, miren. En estos contenedores siempre encontramos de esta. Foster. Aquí de este lado hay más. Abajo desperdicio de plantas. Pero me voy a meter a revisar a ver cuánto rescatamos de estos. Y por allá se pueden ver otras cosas que se ven interesantes. Hay mucha basura. Y madera. De aquí al lado está el tesoro. Wow, aquí. Wow, vean esto. Una maquinita como las que hay en las ferias. Está sellada. Aquí hay un vaso. De los que hay veces se rompen. Aquí de este lado hay más póster. Vean cuántos hay. De estos he encontrado muchos aquí en estos contenedores. Los pongo de este lado. Y las bolsas que están aquí abajo son puro papel, cartón. Abajo hay desperdicio de plantas. Esta belleza. Miren, está bien. Está nuevecita. Precio, 25 dólares. Vamos a este lado. El vaso también. Y estoy viendo. Aquí hay otra parte. Creo que es complemento de esto. Aquí lo estoy poniendo en la esquina todo. Ahorita voy a armar una caja y lo vamos a echar dentro. Hay muchas cositas. Vamos descubriendo. Vamos quitando papel, cartón. Todo lo que estorbe. Vean esto. Un pizarrón. De los que se le rompe el vidrio y por eso lo tiran. Uy, aquí hay una bolsa de cosas. Esta está interesante. Ahí está en la esquina. Y déjenme sacar todo lo que está por acá. Aquí hay un estuche de teléfono. Para un iPhone seguramente. Uy, vean. Wow, una camioneta. Se le ha salido la llanta. Está por de aquel lado. Es cuestión de pegársela. Yo creo que nada más se zafó. Es de estas que son de colección y son de escala. Wow. Aquí hay más cosas. Una estrella, amigos. Aquí mismo encontramos un reno. Y vean ahorita esta decoración que estamos encontrando. Aquí está, miren. Vean esta belleza. Aquí está. Lo estoy poniendo todo en la esquina. Lo repito. Aquí hay otro vaso, miren. Selladito. Precio 5 dólares. Y por aquí hay otra bolsa. Llena de cosas. Va para acá. Y de aquí donde sacamos la decoración. Aquí hay un juego. Esto está vacío. Y sacamos con cuidado esto, miren. Y es lo último que estamos encontrando. Ha sido todo. Ahorita les muestro todo lo que viene dentro de las bolsas. Lo que venía en esta bolsa, miren, es un juguete. Igual como de estos juegos que están en las ferias. Aquí dice que la luz no trabaja. Aquí le han escrito. Por eso lo tiraron. Pero yo lo veo completito. Ese no es ningún problema. Se puede reparar. Lo podemos... Podemos arreglarlo más bien. Ahí está. Esto que está aquí, miren. Es una cámara que se puede conectar al teléfono. Lo podemos poner en la... En la puerta de la casa. Y lo controlamos por medio del celular. La han abierto. Por eso la tiraron. Precio 20 dólares. Vean esta chulada, nuevecita. Veamos lo que está aquí. Son unos audífonos. Yo les muestro rápidamente que aquí los trae, miren. Chulada. Esto que es un aromatizante, miren. Vienen globos, cosméticos. Otro cargador. Juguetes que están abiertos. De estas cosas para las llaves. Esto se ha zafado. No empaques. Lo que es basura se queda. La parte del vaso que está roto. Paquetito de anillos. Como les digo, todas estas cosas están incompletas. Juguetes. Un frasquito de slim. Cosméticos por este lado. Una de adema para despedir o para la Navidad. Una cajita de velas, miren. Están rotas. La cera está perfecta. Vamos a ponerlas en otro frasco y todo esto se pone en venta en la tienda. Y aquí hay más cajas. Más juegos de mesa. Bolsas de regalo. Esto que si lo armamos forma una cajita. Y por este lado hay un rompecabezas de madera. Y aquí dentro vienen unas bolsas de regalo. Ganchitos, miren. Para la cortina del baño. Trae luces. Hay unas pequeñas decoraciones. Hay un juego. Otra parte que complementa el árbol. Y esto es todo, amigos. Lo que rescatamos de estos botes de basura. Muchísimas cosas súper buenas. Déjenme poner todo en una caja. Lo pondremos en la camioneta. Nos vamos a los siguientes contenedores. Y aquí vamos con los siguientes. Continuamos revisando estos botes de basura. Ya saben, tempranito para ganarle el carro de la basura. Apenas van llegando algunos, pienso que trabajadores. Esto está lleno de pura basura. Esto está lleno de pura basura. Y algunas maderas. No hay nada. Puras bolsas plásticas. Este lado, miren. Puro cartón. Este lado, puras cajas de cartón. De este lado, lo mismo. Y vamos a revisar estos dos, a ver qué tienen. Igual han venido a tirar todo desperdicio de construcción. Miren, algunos metales viejos. Bolsas de basura. Por de este lado hay. Bolsas de basura. Cartón. No se puede ver nada. Bolsas de basura. Oh, miren. Vean esta bolsota de cosas. Ya se rompió. Déjenme sacarla con cuidado. ¡Wow! Vean, esto tiene muchas cosas, amigo. La tienda las echó. Y vámonos a la basura. Me voy a meter a revisar rápido por si. A ver si no hay otra de aquel lado. Quitamos estas. Y estas también, que son del desperdicio del dentista. Uh, miren. Estas también tienen cosas. Otra bolsa llena de cosas, amigo. La vamos a poner afuera y ahorita se las muestro. Ahorita les muestro todo lo que viene dentro. Vamos a mover estas que son de cartón. Y en el último rincón. Puras bolsas de desechos de comida. No hay nada más. Pero de aquel lado está el tesoro. Vamos para afuera. En un segundo yo te les muestro lo que viene dentro. Miren, amigos. Les muestro rápidamente lo que venía en esta bolsa. Casi, casi se estaba rompiendo. Más bien se rompió. Hay unas fundas que son para almohada. Hay panty medias. Hay ropa para niño. Es un conjunto. Uh, vean esto. Es una bolsita. Viene envuelta ahí en una toalla. Uh, vean qué chulada. Vean qué belleza. En esto venía envuelta. A veces pienso que los trabajadores de las tiendas las esconden. Y para pasar después por ellas. Más ropita para niño. Todo esto rojo que ven son tapetes para... Un juego de tapetes para la sala o el baño. Hay uno pequeño. Uno más grande. De este lado hay un pantalón casual para dama. Por suerte no lo rompieron. Hay juguetes de estos que rompen los empaques en la tienda. Y por eso van a la basura. Nos de además aquí hay otra toalla. Aquí está, miren. Una toalla grande. Luego tiene un pequeño defecto aquí en la esquina. Ese no es problema. Y vean esto. Vean esto, amigos. Wow, está... Está buena, miren. Aunque aquí en la esquina casi casi se le está zafando esto. Estoy seguro que por eso la tiraron. Es más ropa para niño. De este lado hay un paquete de uñas. Vean esto. Son unas... Son unas cortinas. Y hijas en conjunto con los tapetes. Aquí hay otro, miren. Ya completamos el set. Creo que sí son para baño, miren. Porque tienen la forma de aquí de la taza. Y aquí hay una chamarrita. Vean esto. Wow. Chulada. Está ya pequeña. Increíble las cosas que encontramos. Aquí dentro viene una blusa. Pequeñas cosas que están incompletas. Son guantes. Son para golf. Unas calcetas. Y vean esto, amigos. Un sartén. Súper útil para la cocina. Uy, yo pensé que esta caja nada más. Pensé que esta caja venía vacía. Unos binoculares. Qué chulada. Nos volvemos a empaquetar. Esa es la primera bolsa que les estoy mostrando. Y la segunda es esta. Aquí adentro viene un pants. Talla grande. Vean este par de pantuflas. Vamos a ver si son de la misma talla. Sí, miren. Cinco. A seis. Y esto es lo que viene dentro. Viene otro par de pantuflas. Aquí está. Son para hombre. Esto sí está roto, miren. Esto sí lo rompieron. Viene un marrano. Un paquete con rollitos de papel para recoger la popó de las mascotas. Un juguete. Un paquete de cepillos. Aquí viene otra pantufla. Una muñeca. Y por este lado otro puerquito. Creo que son juguetes para mascotas. Y eso ha sido todo. Me despido de ustedes, amigos. Esto ha sido todo. Nos vamos súper contentos. Encontramos muchísimas cosas en estos botes de basura. Mil gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos. Nos vemos en la próxima. Gracias.